El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones trabaja de manera activa en al menos 600 proyectos de infraestructuras y carreteras en todo el país. Se prevé que al menos 29 de estos sean entregados antes del 27 de febrero. Nuestra periodista Giseth Bueno trabajó el tema, no está la historia. Seguimos entregadas, y inauguradas, porque hay otras ya están terminadas. El 2023 será el año de la gran cosecha de proyectos para el Ministerio de Obras Públicas. Entre las ejecutorias simultáneas en toda la geografía nacional, se incluyen intervenciones a más de un centenar de puentes. Además, la construcción de circunvalaciones en provincias del norte y del sur, así como el remozamiento de la autopista Duarte, cuya primera etapa estaría lista a finales de año. Para cambiar la carpeta del asfalto que estaba en condiciones deplorables, construir una serie de retornos para eliminar cruces y aberturas. Por un impacto en la reducción de las horas de viaje a pedernales, Obras Públicas además entregará la circunvalación de Azoa este 15 de febrero. Asimismo, agilizan los trabajos para la Devani. Con respecto a la Devani, mira, la circunvalación de Devani no ha tenido absolutamente ningún retraso. Es una vía importante que toma su tiempo, porque, miren señores, nosotros tenemos dos años. Esa obra no tiene todavía dos años de construcción. Deligne Ascensión reveló que esa institución plantea solucionar la congestión vehicular que se forma al final del corredor de la avenida 27 de febrero, en el tramo de la Plaza de la Bandera y la Isabela Guiar. De igual forma, se agiliza el diseño de un moderno puente sobre el río Sama, para sustituir el flotante que comunica el Distrito Nacional con Santo Domingo Este. El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Deligne Ascensión, se refirió a estos temas durante una entrevista simultánea para el grupo de medios Telemicro, donde además reveló que el presidente Luis Abinader tendrá buenas noticias para el país el 27 de febrero. Gizet, Buenas Noticias Televisión.